Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a los apostadores de este día. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Se han tenido las balotas. Primera balota número 3. Segunda balota número 0. Tercera balota número 3. Cuarta balota número 9. Tres, cero, tres, nueve. 30, 39 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que ganaron apostando con este número 30, 39. Y si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad para ganar. Saludamos a las personas que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.